Presidente, saludo con respeto y admiración a mis compañeras de la Mesa Directiva, señora Secretaria, señora Vicepresidenta, a todas y todos los presentes, y muy en especial a las invitadas que hoy nos acompañan y que serán testigos de importantes avances en beneficio de las mujeres en Quintana Roo. Esta tarde es motivo de gran satisfacción, porque hemos construido la arquitectura histórica de una reforma normativa integral en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, porque aprobaremos el precedente para hacer justicia a las miles de mujeres que han transitado por la vida política de la Nación y del Estado, y han construido a golpe de sentencia una democracia incluyente y participativa. Esta reforma va por las mujeres que se han esperado largas horas en las salas de los tribunales, exigiendo justicia electoral, por ellas y por las miles de mujeres que un día desistieron, que silenciaron sus voces desde la violencia simbólica, desde las que se convencieron a sí mismas de que la política era una tierra plagada de violencia y discriminación, en la que las voces de las mujeres eran silenciadas con el castigo del exilio político o la invisibilización y descrédito de sus capacidades. Esta reforma va por todas aquellas mujeres que en el pasado tuvieron que aguantar a compañeros que simple y sencillamente, por su color de piel, por el color de su partido y por la dirección de sus ideas, su trabajo no era reconocido. Esta reforma deja sentado un contexto escrito, indeleble, de que las mujeres merecen exactamente el 100% en la oportunidad del ejercicio de sus derechos político-electorales y el acceso a un trabajo público por ser poseedoras de conocimientos, experiencias y talentos. Es hora de que las mujeres ocupen los espacios públicos que merecen, no como dádiva, no como premios de consolación, sino porque representamos el complemento fértil de la democracia, porque ejercer el voto y la libertad de participar en una contienda política es el único compromiso que tenemos con la sociedad. Además, cristaliza esa manifestación de que Quintana Roo avanza hacia una era de desarrollo democrático y participativo. Esta reforma implica incorporar un avance normativo, incluyente, paritario, proporcional y progresivo en materia de derechos de las mujeres al modificar el articulado de 18 numerales de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 129 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, 4 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral y 14 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Una reforma histórica que transforma 165 numerales de los marcos jurídicos para decirle a las mujeres que estamos trabajando para garantizarles una vida política y pública libre de violencia, que les brinda medidas de protección y sanciona enérgicamente al agresor. Aprobar esta reforma implica la materialización de un camino normativo con principios de justicia, igualdad, equidad y paridad, que maximiza la deontología normativa que hoy es una realidad en Quintana Roo. Entre los aspectos más relevantes de este dictamen se establece la ampliación a 31 tipos de conductas a través de la cual se expresa la violencia política contra las mujeres, establecer el elemento de tolerancia en las acciones u omisiones al cometerla y que tanta impunidad ha generado. Ampliar la naturaleza de las o los posibles sujetos activos a particulares o medios de comunicación, entre otros que se abordarán a detalle. Este trabajo nos deja grandes aprendizajes y satisfacciones porque representa la construcción de un trabajo normativo, analizado, fortalecido y especializado, con las aportaciones del Tribunal Electoral de Quintana Roo, del Instituto Electoral de Quintana Roo, de la Red de Mujeres en Plural, impulsoras persistentes de la Reforma Federal, de un trabajo de análisis profundo del personal técnico y jurídico del Congreso del Estado. La suma del compromiso y talento profesional de las diputadas Roxana Lili Campos Miranda y Cristina Torres, compañeras de bancada, así como de mi compañero Eduardo Martínez. De la extraordinaria capacidad y experiencia de la diputada Judith Rodríguez Villanueva y del diputado Carlos Hernández Blanco, que presentaron iniciativas que fortalecieron el análisis legislativo, la profundidad en el debate y la innovación procedimental. Muestra que en esta materia avanzamos desde una verdadera solidaridad y trabajo legislativo profesional por garantizar la eficaz participación política de las mujeres. La reforma contempla aspectos relevantes como el uso del lenguaje incluyente, los principios de paridad de género, derechos humanos de las mujeres, violencia política contra las mujeres, la descripción de discriminación, incluye el contexto de perspectiva de género en todas las actividades del Instituto Electoral, impulsa las campañas de educación cívica, paridad de género y cultura del respeto de los derechos humanos, la realización de campañas de prevención, atención y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género, así como la sanción hasta con reducción del 50% de las administraciones del financiamiento público a los partidos políticos que no lo hagan. Es decir, hoy el impulso a las mujeres, la formación de cuadros, no es una dádiva más de los presidentes de partido, es una obligación para los partidos políticos. Esta es una reforma muy completa. Hemos cuidado a detalle garantizar la paridad de género en la integración de los ayuntamientos, alcaldías, candidaturas a diputaciones tanto locales como federales y senadurías, incluso por principio de mayoría relativa o representación proporcional, y el rechazo del registro del partido político de no garantizarlo. Exigiremos por todos los medios la sanción a quien no respete o violente el derecho de las mujeres. Pero sobre todo, desde esta tribuna, les invito a una reflexión. Requerimos estos verdaderos cambios en el plano legal, pero necesitamos que los partidos políticos, las autoridades electorales, las y los ciudadanos, transformen sus ideales en el plano mental, en el pensamiento, que reconozcan las verdaderas capacidades y talentos de las mujeres para otorgarles las oportunidades que merecemos. Requerimos desmontar la violencia de las estructuras públicas, ahora tenemos la oportunidad de ser parte de la solución, aprobando esta reforma integral en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Agradezco sinceramente a todas y todos quienes promovieron, con quienes tuve el gusto de promover esta iniciativa. Que no es una iniciativa ni de Atenea, ni de Lili, ni de Cristina, ni de Judith. Es una iniciativa que tuvimos el honor, y lo digo así, que hoy tenemos el honor de armonizar, porque es el trabajo de muchísimas, de cientos de mujeres a lo largo de la historia de nuestro país. Esta reforma no tiene 36 años, tiene 70 años de historia en México por los derechos político-electorales de las mujeres. Esta reforma lleva la vida, la sangre y la dignidad de muchas mujeres allá afuera y que hoy no tienen voz. Esta reforma la trabajaron durante siete años en el Congreso Federal, con cerca de 40 iniciativas de todos los partidos políticos. Es una reforma que muestra la fuerza de las mujeres, que más allá de nuestras ideas y de nuestros pensamientos, de nuestras ideologías, nos debe unir la vida, la integridad, la dignidad, nuestros derechos y nuestro género. Es el resultado de la unión, la solidaridad, la empatía y la sororidad de esas mujeres que se unieron para votar en las cámaras federales una reforma necesaria que ha cobrado vidas. Que en Quintana Roo no tenemos ejemplos tan drásticos como en otros estados del país. Ha sido uno de los comentarios más asiduos que he recibido. No, no tenemos a lo mejor esos incidentes. Pero ¿quién aquí no ha recibido violencia política por estar expresando nuestras ideas? ¿Cuántas de las políticas en Quintana Roo no han sentido incluso pena con su familia por participar en política? Porque la política ha sido tan dura, tan sucia, tan estricta con las mujeres, que la dignidad de todas ha sido vulnerada. Por eso la necesidad de esta reforma. Y no es que solo comencemos con las mujeres de la vida pública. Las mujeres necesitamos a más mujeres en la toma de decisiones para que a partir de ahí las que estemos aquí ocupemos el espacio para pensar en las otras mujeres, no para defender las ideas de los hombres. No vengamos a ocupar estos espacios y seguir defendiendo pensamientos misóginos, retrógradas y del pasado. Vengamos aquí a ocupar el espacio que las mujeres merecemos. A defender los espacios de las mujeres. Y por ello comenzamos este trabajo. Como bien decía mi compañera Cristina, los tiempos legales no los ponemos nosotros. Efectivamente, se avecina una elección federal y otra local. Y los tiempos electorales nos marcaban que esta reforma tenía, tiene que aprobarse con urgencia para que nos rija en el proceso electoral del 2021. Pero también estoy convencida y si me permiten expresar mi motivación personal para promover esta reforma, es vencer el miedo que hay allá afuera. Es la mayor participación política de las mujeres. Quien esté pensando que esta reforma está pensada, valga la redundancia, en sancionar a los hombres se equivoca. Esta no es una reforma en contra de los hombres. Es una reforma para garantizar los espacios dignos y justos de las mujeres. Es una reforma que quiere buscar la mayor participación de las mujeres allá afuera. Que quienes nos están viendo tengan la certeza, la confianza y la motivación de decir quiero llegar a un cargo público porque sé que me van a dejar trabajar, porque sé que mis ideas valen, porque sé que no le tengo que hacer favores a nadie para decir lo que pienso, para cumplir mis ideales y para comprometerme de cerca con la gente y poder dar resultados. Eso es lo que realmente buscamos las y los promoventes de esta reforma. Efectivamente tiene reglas claras, efectivamente es muy progresiva, efectivamente está basada en estándares internacionales de justicia y de derechos humanos. Pero lo que principalmente quiere es generar mayor participación de las mujeres en la vida política y en la vida pública, en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque necesitamos acortar esa brecha histórica que tiene tanta deuda con las mujeres. Tiene usted toda la razón, diputada Linda, cuando decía que las mujeres indígenas son una prioridad. Por supuesto que lo son y necesitamos a más mujeres como usted alzando la voz para decirlo y a más mujeres como nosotras poniéndonos las pilas y haciendo esfuerzos para que a todas nos vaya bien y para que por todas podamos trabajar. Agradezco sinceramente el tiempo, la asistencia de todos y cada uno de los integrantes de las comisiones para la igualdad de género y justicia de los que así lo hicieron para trabajar esta reforma. Que por tercera ocasión se encuentre en el orden del día de una sesión. Agradezco hoy contar con su voluntad, agradezco hoy contar con su voto a favor. No es a favor de un partido ni de un bloque, es a favor de las mujeres de Quintana Roo. Es para que en el próximo proceso electoral a una mujer se le juzgue simple y sencillamente por su actuar, no por ser mujer. Es una reforma que va a garantizar mayor participación. Y hagamos un compromiso, el cambio de conciencias, porque la tarea no acaba aquí y hoy con esta votación. Esta reforma se va todavía para ser publicada, pero lo más importante es que tiene que ser socializada. Tenemos que decirles a todas las mujeres de Quintana Roo, de norte a sur, indígenas, isleñas, de ciudad, profesionistas, amas de casa, que tienen derecho a estar aquí, que tienen derecho a participar y que tienen derecho a trabajar unidas de la mano y que tenemos derecho a estar de acuerdo aun cuando pensemos diferente, que nadie nos influya. Somos mujeres y esto va por las mujeres de Quintana Roo es cuanto.